Los Ángeles, California. Hello, Octavio. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. Un placer hablar contigo, Andrés. Bienvenido, Oscar. Y tú, Octavio, qué gusto que llamas. Sí, sí, muchas gracias. Mira, Andrés, tengo un hijo de 19 años. Batallé un poco con él para que pudiera guardar dinero. Casi le iba llegando a los mil. Se los gastaba. Y yo, por más consejos que le daba, pues sí, todos tenemos eso de morros. Sí. Y este, pues yo ya tengo rato escuchándote. Yo apenas, como quien dice, estoy aprendiendo de ti. Y este, ahorita ya tiene cinco mil dólares. Ah. Lo que ya pasó, eso de. Espérate, Octavio. Lo gastando. Espérate, Octavio. Sí, gracias. Dame chance de preguntar. ¿Hace cuánto tenía mil? ¿En cuánto tiempo se fue de mil a cinco mil? Ah, fue, fue poco largo porque él nomás tiene part time. Él está en el colegio. Pero, digo, si fue difícil juntarlos, me imagino que ya aprendí un poco. Nada más que ahora quiero que me des un poco de guía. ¿Qué puede hacer él? Porque él todavía no termina el colegio. Y ahí debe ser su enfoque. ¿Qué está estudiando? Está estudiando para mecánico de aviación. Buenísimo, súper buenísimo. ¿Ya escogió una compañía con la que le gustaría trabajar? Ah, no, todavía no. Pregúntale. No, y. Pregúntale para que se haga más sólido su sueño y más clara su visión. Ey, ¿con quién? ¿Quieres hacer aviones de guerra? ¿Quieres hacer helicópteros? ¿Quieres hacer aviones comerciales? ¿Aviones privados? ¿Aviones de lujo? ¿De super jets? ¿Qué compañía aerolínea? ¿Qué fabricador de aviones te gustaría trabajar? Para que tenga una visión más clara. O sea, se vaya poniendo bien claro lo que va apuntando. ¿Quién sabe si ahora en uno de los veranos vaya a aplicar con esas compañías? Y aunque ande ahí barriendo pisos y trapeando lo que sea, pero imagínate que ya estuviera adentro. Para cuando sale de su preparación, pues es posible que ya está ahí. Ok. Ok, y en cuanto a la parte financiera, Octavio, mientras él mantenga un ingreso, yo le diría que él ya debe abrir una cuentita de inversión, ya tiene mayor de 18 años, que ya puede firmar legalmente documentos y tener cuentas como adulto responsable. Entonces yo le recomendaría que abra una cuenta de inversión, tal vez una cuenta también de una cuenta no de inversión, sino una cuenta de fondos mutuos, pero no de retiro, que pueda él liquidar a los 25, a los 28, a los 30, y tener el dinero para comprarse una casa en cash, tal vez. Pero su enfoque debe estar ahorita en su educación, no tener préstamos con su educación, estar pagando por su educación. Y si del ingreso puede él meter 100 dólares a la retiro y 100 a la otra, ya lo debería estar haciendo. Ok. Ya le digo, Octavio, te felicito, manito. Oye, ¿cómo le hiciste? Una cosita más. Espérame, Octavio, antes de que yo te dé un consejo, tú dame uno y a todos los reescuchas. ¿Qué le decías a tus hijos? ¿Qué le dijiste? ¿Fue la consistencia? ¿Cuál fue el secreto? ¿Cómo lo llevaste desde que fuera un niño, verdad, que se quería gastar el dinero a un niño que ahora tiene? Pues yo nomás lo que hacía era que viera él cómo yo batallé para el cambio. O sea, yo apenas tengo 44 años y apenas me estoy estabilizando para comprar casa. Ok. Y él ha visto, él ha sufrido junto con nosotros. Ok. Me imagino que eso le ha ayudado bastante, si me entiendes, de que en veces yo tenía que pedirle prestado a él. Ahora no, ahora como que estamos creciendo juntos. ¡Qué poderoso! Ahora, bueno, ya cambiaron también mi cheque, ya aumentó tres veces a lo que yo ganaba antes, de cuando te empecé a escuchar. ¿Qué hiciste, Octavio? ¿Cómo le hiciste? Lo doble o lo triple. ¿Cómo le hiciste, Octavio? ¿Qué cambió para que ganaras más? Pues lo único que hice fue, siempre me ha gustado ser trailero, Andrés. Sí. Y lo único que hice fue, este, tratar de sacar mi licencia, no hablo inglés. Sí. Y hice el propósito, porque tú sabes que ahora ya todo es en inglés. Sí. Para hacer el examen. Y, pues, batallé un poco, pero ya ando en eso ahorita. Y, este, pues, yo ganaba 600 dólares antes, y ahorita gano 1,800 a la semana. Te voy a decir algo, Octavio. Te voy a decir algo. En el momento que empezaste, escuchaste el programa, tomaste, empezó a cambiar tu mentalidad, empezó a cambiar el chip, empezaste a administrarte diferente. En el momento que eso sucede, eso activa el poder de Dios. Te digo esto para que todas las mañanas que amanezcas, dale gracias a Dios por lo que está sucediendo en tu vida. Porque así es la promesa de Dios. Al que bien se administra, más se le confía, dice ahí la parábola de los talentos. Al que no se administra bien, se le quita lo poquito que tiene. Todo más para que, para que todas las mañanas, este, le dé gracias a Dios por lo que está pasando en tu vida. Porque de ahí viene lo que está pasando en sus vidas. Oye, estoy bien contento, Andrés, porque ahorita mi esposa brinca junto conmigo, porque antes ella me juzgaba de loco. Sí. Porque yo cada rato le ponía el programa y ya vas a empezar con esto, ya vas a empezar. Y ahorita, Andrés, ella me habla y me dice, ya va a empezar, Andrés. Ya me voy a gastar un centavo. Qué buena onda, Octavio. Y mi otra pregunta, Andrés. Dime, dime. Rapidito, este, pues eso, estoy preparándome para la casa. Ya este mes acabamos, vamos a acabar con las tarjetas, que son 1,700. Ajá. Este, y la única deuda que me va a quedar es el carro, que son 16,000, pero ahora lo que puedo hacer es pagar 1,500 cada mes de pago. Así es. Este, me espero a pagar todo el carro y después ya empezamos con la casa. Sí, sí, sí. 10,000 ahorita, juntados ya, aparte de que estoy pagando casi 1,500 de pagos. No, no, paga la tarjeta ya mismo, mándale el dinero hoy mismo. Y es más, yo diría, quédate con 1,000 y mándale el resto al carro, que es el pasito 2. Tú estás en el pasito 2, Octavio. Sí, sí, estoy lento, pero ya ahorita. No, no estás lento. Porque mi esposa está de mi lado. Sí, pero no estás lento, no estás lento. Vienes con turbo, ahora sí, pero en el pasito 1 tenemos 1,000, en el pasito 2 ponemos todo contra las deudas. Así es que toma 9,000, cancela la tarjeta, pon los otros 8,000 o 7,500, ponlos contra el carro, termina de pagar el carro los próximos 6 meses máximo. Y ahora sí, ya sin el carro y la tarjeta, reconstruyes tu fondo de emergencia y después le empezamos a echar más a la casa, pero también la cuenta de inversión. Muchas gracias, Andrés, y que Dios te bendiga. Igualmente, Octavio, gracias por la llamada. Te felicito. Bien hecho. Qué buena onda. Ahí está el ejemplo. Gracias.